Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que vivan conforme a esta norma y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. De ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Tú eres Señor, el lote de mi heredad Protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi copa, mi suerte está en tu mano. Tú eres Señor, el lote de mi heredad Bendeciré al Señor, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta la noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha, no vacilaré. Tú eres Señor, el lote de mi heredad Me enseñarás el sendero de mi heredad Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú eres Señor, el lote de mi heredad Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, exclamó Jesús Te alabo Padre Dios del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas de los sabios Y las has revelado a los niños Sí, Padre, porque así fue agradable a tus ojos Todas las cosas me son entregadas por mi Padre Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre Ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Venid a mí Todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga El hijo Teo Teo Gracias.